¿Qué es la calidad? La calidad en una definición así muy sencilla es la evaluación que hace el cliente o el usuario o el consumidor de un producto o servicio que recibe y evalúa los atributos y las características que tiene dicho producto o dicho servicio para medirse si está contento o no está contento, es decir entonces que la calidad es la calificación que te va a dar el mercado de si cumples o no cumple con lo que él está esperando, esa sí sería la definición más práctica. Por eso es que las definiciones ya digamos en los libros lo que dicen es conjunto de atributos que pueden ser evaluados por el cliente para medir la satisfacción del mismo, es decir si está contento o no está contento. Estos atributos se pueden dividir, digamos la clasificación que más se utiliza es la clasificación que han hecho los japoneses y tiene que ver con cuáles son las características o los atributos de calidad que tiene el producto o servicio. ¿Está bien? Puede ser color, tamaño, forma, simetría, son características físicas del producto. Después están las características de costo, ¿verdad? Que más o menos uno cuando lo perciba diga pues me gusta el precio. Tres, los que tienen que ver con los tiempos, tiempos de entrega, tiempos de distribución, que te cumplan con las cantidades que te prometen. Todo lo que tenga que ver con tiempo son también atributos de un producto. ¿A mí de qué me sirve un producto muy bueno y muy barato si no lo encuentro? Y después se entran otras variables como son seguridad, el producto tiene que ser seguro, producto o servicio. Tiene que tener buen mantenimiento, ¿verdad? Tiene que estar hecho con mucho cariño en la empresa o institución donde se elabora el producto o servicio, entre otros. Entonces, eso es lo que es hoy la calidad. Y nos hemos desenfocado realmente del concepto de calidad porque muchas organizaciones, aunque pregonan la calidad, se les ha olvidado que el enfoque al cliente es lo más importante. Y nos vemos en el próximo video.